Con todos ustedes, y para todos ustedes, con mucho cariño, esto es... Sonido... Afer, afer, afer... ¡Combia en vivo! Juacha, sácate la ropa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Juacha, sácate la ropa Con las palmas arriba, las palmas arriba, los pibes y las pibas, dale ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Juacha, sácate la ropa Y esta noche te pongo bien El calor y en la pizza te discoca Toma del pico, juguetea con la boca Y las palmas arriba, los pibes y las pibas Las palmas arriba, arriba Y quiero escuchar El grito de todas las mujeres ¡Combia al pibu, los pibas! Toque Brian, toque Brian, toque Brian ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Otra vez? ¡Dale! Juacha, sácate la ropa Y esta noche te pongo bien El calor y en la pizza te discoca Toma del pico, juguetea con la boca Juacha, sácate la ropa Y esta noche te pongo bien El calor y en la pizza te discoca Toma del pico, juguetea con la boca Movimiento exacto, tu cuerpo intacto, con esa cinturita me provocas un infarto Me mató tu encanto de cintura y de meneo, estoy muy tocante y despacito te pego Vamos a darle crema, solo por la boca, quiero un grito de las pibas, la gente en Riloca Vamos a darle crema, solo por la boca, quiero un grito de las pibas, la gente en Riloca Guata, sácate la ropa, que esta noche te pongo bien El calor en la pinta, te discoca, toma de pico, coquetea con la boca Guata, sácate la ropa, que esta noche te pongo bien El calor en la pinta, te discoca, toma de pico, coquetea con la boca Con las papas arriba, los pibas, los pibas, los pibas, los pibas, los pibas y los pibas Y los pibas de boca, de boca, otra vez Movimiento exacto, tu cuerpo intacto, con esa cinturita me provocas un infarto Me mató tu encanto, de cintura y de meneo Yo te voy tocando, de pachita te discoca Vamos a darle crema, solo por la boca, quiero un grito de las pibas, la gente en Riloca Vamos a darle crema, solo por la boca, quiero un grito de las pibas, la gente en Riloca Guata, sácate la ropa, que esta noche te pongo bien El calor en la pinta, te discoca, toma de pico, coquetea con la boca Guata, sácate la ropa, que esta noche te pongo bien El alcohol en la pinta, tiene coca, toma de pico, coquetea con la boca Como dicen en su casa, en la mano, en nuestro music Sonido de, como dicen, como dicen, toquen rellen, toquen rellen, toquen rellen Otra vez, el grito de las mujeres Como dicen, como dicen, como dicen, para todos los pibes, para todas las pibas presentes Para todos en su casa, ahí enamorados esta tarde El grito de las mujeres para ahora Como dicen, como dicen, como dicen, como dicen, en la mano, en Venezuela, y esto dice, así, escuchan Como dicen, como dicen, Brian A ver si me ayudan, a ver. Te vas de mí, te vas con el... ¿Cómo dice? A ver. Te juro que no sé qué hacer. ¡Oh, las palmas arriba! Me está pasando tu indecisión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y esto me quiere en el corazón. ¡Oh, qué ambido, Juan! Te vas de mí, te vas con el... Y yo no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. ¡Oh, cómo dice! Me está pasando tu indecisión. ¡Oh, cómo dice! Y esto me quiere en el corazón. ¡Y lo canta mi fuerte! Yo sé que siempre te voy a extrañar. ¡Oh, dice! ¡Dice que tú! ¡Muñate, claro! Siempre me recordarás. ¡Oh, dice! ¡Oh, dice! ¡Muñate, claro! ¡Muñate, claro! ¡Muñate, claro! ¡Muñate, claro! ¡Muñate, claro! ¡Muñate, claro! ¡Muñate! Con las palmas, con las palmas arriba y las palmas Y esta noche quiero estar con vos, bailando en la disco hasta que salga el sol Y esta noche quiero estar con vos, bailando en la disco hasta que salga el sol Chudor, calor, tu cuerpo junto al mío pide de control Chudor, calor, tu cuerpo junto al mío pide bailar con ella me la sube Dos tarchu, boca a mí me mata, volemos juntos a la nube Si esta noche quiero estar con vos, bailando en la disco hasta que salga el sol Una más Y esta noche quiero estar con vos, bailando en la disco hasta que salga el sol Y esta noche quiero estar con vos, bailando en la disco hasta que salga el sol Y esta noche quiero estar con vos, bailando en la disco hasta que salga el sol Chudor, calor, tu cuerpo junto al mío pide de control Chudor, calor, tu cuerpo junto al mío pide bailar con ella me la sube Dos tarchu, boca a mí me la sube Dos tarchu, boca a mí me mata, volemos juntos a la nube Si esta noche quiero estar con vos, bailando en la disco hasta que salga el sol Y esta noche quiero estar con vos, bailando en la disco hasta que salga el sol Y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, que se vean esas palitas arriba, arriba, como dicen Un preamigo sonido ¿Pues? Seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba, los pies de la piva En la mano del Wentpro Music para mis amigos videos Como dice el grito de todas las mujeres Un saludo grande, Pela, llegamos, estamos acá Para Tati, Ceci, Cristela, mi vieja, Moni Gracias por el aguante, siempre Un saludo grande para todos los fans que vinieron Gracias por tomar ese tiempo por venir Agradecido a todos ustedes por cumplir mis sueños Gracias Pablo Adrián Esto dice así ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? Para decirle que la quiero ¿Cómo lo haré? Si tú no estás cerca de mi temblor de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo es mi camión Y lo canta bien fuerte Y a todos como dice A ver Y me volví un romántico Señador eterno Le pido y me volví un romántico Que las manos bien arriba, arriba de toda la tribuna Para todas Y el grito de todas las mujeres Un soñador eterno Y los aplausos en el nombre de los padres Seguimos Gracias por ver el amor